Música 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 Vivo? Ois va por donde me ha pasado la bola si no había espacio entre la pared y... Vamos. Es verdad. ¿Quién tiene las estrellitas puestas? El compañero. Alguien tiene las estrellitas puestas. Oye. Buen. 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 Chumbo de nariz. Jajaja. Más chapaña, no hay problema. No. Buen. 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 ¡Mierda! Yo quiero haber metido gol. ¡Ay! Yo aquí también voy a haber metido gol. ¿Cómo juegan estos? Están en todos los lados. Me lo ha quitado el rey. Me lo ha quitado. Era gol mío. Estaba a punto de meterse. Voy a tirar ahí. ¿Ves cómo se ha parado? Alba, alba, alba el compañero para arriba. Cuidado que está un poco de lado. ¿Pero por qué se ha ido el compañero? Se podría haber tirado el motorbol. Bueno, te lo ha dejado. Esas estrellitas. Ahora para este lado. Ahora para el otro lado. Era bumbú. Ahí va. Acá venía uno. ¡Que potris! Es el compañero que lo ha pagado. Acumó la conexión a tirones, parece, ¿no? Vale. ¡Qué mala suerte tengo! ¡Dios! Y ahora te dio ya 20 goles. ¿A poco? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ayú! ¡Ayú! Estos están alucinando Dirán, madre mía, están enganados Y las naranjas, pobre mía, ala, venga Ala, que esperto ha cogido la bola Ah, no han ido Mala mía, el gajo Joder Bueno Que yo iba por el turbo, él iba echando marcha atrás Me he ido para otro lado y la he liado Me ha hecho todo el lío Otra vez que va por el turbo y me la he liado Vamos Joder, se ha quedado ahí Se ha vengado Espera, a ver Que viene, que viene La como Con el pada Buena Buena ¿Qué tal turbo? Malas personas Cuidado ¿Nalbada? ¿Me vas a dejar de la llave o no? No lo sé Dímelo tú Joder 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 ¡Uff! ¡Ay! ¡Uff! ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos! ¡Que se mete! ¡Uff! ¡Que se mete no! ¡Que la ha metido! ¡Madre mía! ¿Cómo ha podido ir volando? ¿Has visto como ha ido volando desde que nada hasta la portería? ¡Si! ¡Ya me ha llegado! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Tómate! ¡Vamos! 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 ¡Joder macho! ¡Echo hay 20.000 tiros! ¡No había manera! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Se ha colado! ¡Vamos! ¡Me la he elevado por encima! ¡Papo! ¡Vamos! ¡Papo! 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 Joder, qué mala suerte tengo, no sé. ¡Me revuelvo! ¡Me revuelvo! ¡Me revuelvo! ¡Me revuelvo! ¡Buena! ¡Buena parada! ¡Ay, me he colado! ¡Se está hinchando a paradas! ¡Joder, cuando se la portería ahí no sale nadie! ¡Hala, mira, tengo 104 puntos! ¡Me he hecho un gol! ¡Hala! ¡Tengo una salvada! ¡Tengo una salvada! ¡No le veía! ¡Pensaba que no venía nadie! ¡Vamos! ¡Me has roto! ¡Está de tumba que no fuera por el valor! ¡Ya estaba metido! ¡Fuera, no! ¡Fuera! ¡Llego en dos por ayuda! ¡Me lo mal que lo has dado! Porque yo se la había dejado huevo para matar! ¡Vuelva! A ver, Reta Casi la fallo Ahí apoyada el palo Mola llevada ¡Volver! ¿Qué estás haciendo? Chocarnos Nos habéis chocado Joder, estamos ahí nos quedándonos un pesantito Ha fallado Están colando Ahora voy Están colando Están colando Están colando Están colando Están colando Sí, sí Venga Chao Bala del compi Yo he fallado Estrepitosamente Se está rifando el cuarto gol Y ahí estamos Se van ya Se fueron Arcenso Arcenso Yen Música 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 ¡Gracias!